a través de la internet sintonizándonos alabanzas al nombre de Jesús una fatal decisión así es titulada esta meditación de la palabra del Señor Mateo 27 verso 15 por favor facilite la lectura de la palabra a algún amigo que nos esté acompañando una amiga que nos está acompañando por favor señálele con el dedo índice donde queda la cita o el texto que ha sido citado para que ellos también con nosotros participen de la bendición de leer con sus propios ojos la bendita palabra de Dios aunque por aquí está el texto pero que bueno es tener el contacto físico con la Biblia Mateo 27 verso 15 leemos todos a una misma voz ahora bien en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso el que quisiese y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás reunidos pues ellos le digo mirad ¿a quien queréis que os suelte? ¿a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? porque sabía que por envidia le habían entregado y estando a él sentado en el tribunal su mujer le mandó decir no dejas nada que ver con ese gusto porque hoy he padecido mucho ensueños por causa de él pero los principales sacerdotes y los ancianos dar su adhesión a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto y respondiendo el gobernador le dijo ¿a cual de los dos queréis que os suelte? y ellos dijeron a Barrabás Pilato le dijo ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? todos le dijeron sea crucificado y el gobernador le dijo pues ¿qué mal ha hecho? pero ellos gritaban aún más diciendo sea crucificado viendo Pilato que nada adelantaba sino que se hacía más alboroto tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo inocente soy yo de la sangre de este justo para allá nosotros y respondió todo el pueblo respondiendo todo el pueblo dijo su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos entonces le soltó a Barrabás y habiendo asuntado a Jesús le entregó para ser crucificado Dios y Padre Nuestro te damos gracias por tu palabra hermosa que ha sido leída esta noche te pido Dios que a través de ella Señor trates de manera especial con los amigos que están aquí presentes y los que están a la distancia a través de los medios de comunicación Padre Santo Padre Santo te pido que redargullas a través de tu palabra que encierne las conciencias las mentes los corazones y salves esta noche rompe Señor las caduras libera Señor predico tu palabra en tu nombre y tu palabra no volverá vacía sino que hará aquello para lo cual tú la has enviado hay poder en el nombre en el nombre de Jesús hay poder en el nombre de Jesús Amén Amén tomen asiento tengan la bondad Gloria a Dios una fatal decisión cuando Dios creó al hombre creó la criatura más maravillosa de todas Dios no creó como máquinas en serie como computadoras como ordenadores en serie que obedecen a unas a unas funciones que ya están predeterminadas y solamente digitar darle la orden y ya Dios creó repito la criatura más maravillosa de todas empezando que lo hizo a su misma imagen y semejanza y usted se dará cuenta que Dios en la creación decía sea la luz y fue la luz que produzca la tierra hierba verde y árboles que dan bruto según su especie y así que las aguas produzcan peces y así fue la Biblia dice que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra pero con el hombre no fue así Dios lo hizo con sus manos y le impundió aliento de vida y lo hizo a su imagen y semejanza y le dio uno de los más grandes regalos de los más grandes dones la libertad la libertad de pensamiento la libertad de expresión la libertad de decisión no creó un esclavo no creó un servil un esmigo Dios creó un ser libre independiente el Señor dice en su palabra a los cielos y a la tierra llamo por testigos que pongo delante de vosotros la vida y la muerte la bendición y la maldición y concluye escoge pues la vida para que vivas es decir implícito está que en el hombre está la capacidad de decir sí o decir no de aceptar o rechazar y es buena esa aclaración para que entendamos y quede de una vez claro de que los que estamos aquí cantando haciendo palmas orando leyendo la Biblia no estamos aquí amarrados no estamos aquí cautivos a la fuerza estamos aquí porque se nos habló de un salvador de uno de uno que podía liberarnos que podía salvarnos y que nos podría regalar una vida nueva y creímos y lo aceptamos y estamos aquí porque queremos estar aquí y le servimos a él porque queremos servirle a él y hemos pasado en el caso de algunos décadas yo estoy cumpliendo cuatro décadas de estar caminando con él y le digo a garganta llena que no me he cansado no me he fastidiado de Jesús por el contrario cada día me enamoro más de Jesús y cada día me reafirmo a él mi decisión de seguirlo y le digo Jesús no me ha donido ni un segundo de mi vida haberte dicho si te sigo Jesús será que conmigo hay muchos en esta tarde que se unen para declarar ni hemos sido manipulados no hemos sido disuadidos no hemos sido obligados o presionados a decirle si a Jesús el si que le dimos a él fue un si voluntario fue un si de amor alabanzas a su nombre una fatal decisión allí estaba en ese escenario de juicio bendito sea el nombre de Jesús allí estaba nuestro salvador Jesús sentado en el panquillo de los acusados señalado y cuestionado de una manera sesgada descomedida y malintencionada se habían contratado falsos testigos y se habían buscado e inventado falsas pruebas contra él todo lo que hablaron contra él era falso poderoso el nombre del Señor y había una animosidad en contra de él un grupo de religiosos de fanáticos con un celo religioso extremo se habían puesto de acuerdo para acusarlo y un gobernante de turno que no tenía la suficiente firmeza el suficiente carácter para tomar la decisión que le correspondía el pueblo exigía agargar ayer que Jesús fuera crucificado el otro evangelista que narra la misma escena agrega un detalle más dice que los religiosos le dijeron a Pilato si lo dejan libre no eres amigo del César de esta manera lo estaban presionando para que Pilato sentenciara a Jesús a muerte había un silencio de parte de nuestro Señor Jesucristo claro que a nosotros nos conviene ese silencio porque él como oveja fue llevado al matadero como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca bendito sea el nombre de Jesús alabanzas al Señor se ve como una intención en Pilato de dejarlo libre su esposa ha tenido pesadillas ha tenido sueños terribles porque ella sabe del testimonio limpio transparente de Jesús los milagros que Jesús hace las obras las bondades los favores que Jesús ha hecho al pueblo se cuentan por miles los muertos han resucitado los leprosos han quedado limpios los paralíticos se han levantado los endemoniados han quedado libres los mudos han hablado y los ciegos han recibido la vista los milagros son por miles la sombra de Jesús se proyectaba sobre los enfermos y se levantaba su amor su presencia su palabra poderosa transformaba vidas y sigue transformando vidas el evangelio de ayer para el mundo de hoy ¿sabe por qué el evangelio de ayer es para el mundo de hoy? porque Jesucristo sigue siendo el mismo ayer hoy y por todos los siglos un alabanza en nombre de Jesús Pilato presenta argumentos al pueblo pero ¿por qué piden que sea crucificado? Él ha hecho milagros no le ha hecho mal a nadie y trata de convencernos pero ellos han hecho un frente común muy cerrado contra Jesús y están tan herméticamente decididos que todos aún agritan no que sea crucificado Pilato recuerda que coincidencialmente el hecho tiene que ver con la fecha en que se acostumbra por el gobernante de turno dejar libre a un delincuente se acuerda de uno muy famoso no era alguno que cometiera delitos menores era un peligroso delincuente que había causado un gran demán a la sociedad y entonces manda a sacar al preso de su mazmorra a Barrabás y lo presenta casi que dijéramos en iguales condiciones con Jesús nuestro Jesús hermano fue puesto en la misma balanza con Barrabás y Pilato dice aquí les presento a los dos Jesús aquí lo tienen el rey de ustedes el que ha hecho tantos favores el que ha multiplicado los panes y los peces a las multitudes que ha ayudado a tantos aquí a este otro lado está Barrabás el delincuente el asesino el hombre que ha cometido tanta maldad a quien quieren ustedes que deje libre a Jesús o a Barrabás y yo creo que Pilato como que no lo podía creer todos a una pulsaron al máximo sus gargantas exigieron al máximo sus pulmones para pedir a gritos deja libre a Barrabás y suelta deja libre a Barrabás y crucifica a Jesús Pilato les dice a Jesús vuestro rey voy a crucificar y ellos dicen deja libre a Barrabás y crucifica a Jesús hay poder en el nombre del Señor Jesucristo una fatal decisión ¿saben una cosa? Jesús está aquí en esta noche y claro que esta noche aquí no está el pueblo que sentenció y pidió a gritos que Jesús fuera crucificado aquí no están los religiosos de ese momento histórico aquí no está Pilato pero aquí está Jesús y aquí está usted y no es mi intención ni más ni más faltaba compararlo a usted con aquellos enseguecidos llenos de odio que pidieron a grito que Jesús fuera ejecutado no ni con Pilato pero si es mi intención decirle que aquí está Jesús Jesús y que aquí está y que Jesús está esperando que usted tome una decisión respecto a ella usted 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 tiene que ver con esa gente que pidió a gritos que Jesús fuera crucificado pero usted sí tiene que ver en una decisión que Jesús espera que usted tome alabanzas al nombre de Jesús así como ellos tenían la capacidad de decir sí o decir no usted también tiene la capacidad suya muy personal de decir lo acepto o decir lo rechazo un día nos presentaron a Jesús estábamos desviados en nuestros caminos estábamos perdidos en el pecado en la maldad y muchos de nosotros como en mi caso personal pensando en quitarme la vida porque no le encontraba ningún sentido a seguir viviendo pero de pronto apareció alguien que nos presentó a Jesús y era el momento más importante de nuestra vida en que tuvimos una oportunidad de oro una oportunidad trascendental y única en nuestra vida de decirle Jesús yo te acepto o decir Jesús yo te rechazo usted en esta noche tiene una oportunidad de oro aquellos de los cuales estamos leyendo en la palabra no entendieron que tuvieron la más grande oportunidad de sus vidas la tuvieron en frente de sus propios ojos tuvieron a Jesús ahí tan cerquita de ellos que podían sentir su misma respiración tuvieron a Jesús ahí tan cerca de ellos y hubieran podido tomar la más grande y maravillosa decisión pero tomaron la decisión más fatal hay poder en el nombre de Jesús sus corazones estaban tan cerrados contra Jesús tan llenos de odio de animosidad que aún cuando el gobernante trató de convencerlos para que cambiaran de decisión dijeron no entonces Pilato se lavó las manos y dijo inocente me declaro como dice inocente me declaro que de la sangre de este gusto y cual fue la respuesta de ellos a ver lectores de la Biblia que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos sabe que estaba leyendo por ahí y según unos registros históricos del pueblo de Israel ha sufrido más de 30 masacres siendo la última ustedes ya saben en la segunda guerra mundial el famoso holocausto más de 6 millones de judíos fueron asesinados en el año 70 después de Cristo el general Tito entró con sus ejércitos a Jerusalén destruyó Jerusalén y de ahí para acá han venido llevando y llevando y arrastrando una cadena larga de desastres y de grandes calamidades porque ellos tomaron una decisión fatal estaban tan ciegos que se negaron la oportunidad se negaron la oportunidad para ellos y sus hijos de haber tomado la decisión más acertada miren la decisión más acertada que un hombre o una mujer pueden tomar es cuando reciben a Cristo como su salvador personal no hay decisión más grande que eso no hay avanzas a Jesús se lo podemos preguntar a los hermanos españoles y perdonen que yo emplace esta noche a los hermanos españoles que están aquí por favor díganle a sus compatriotas si la decisión más grande en sus vidas no ha sido esta tan maravillosa como es la de haber aceptado a Cristo como su Señor y salvador alabanzas al nombre del Señor Jesús alabanzas al nombre de Jesús alabanzas al nombre de Jesús miren estaban tan ciegos y tan llenos de odio que no analizaron las consecuencias fatales devastadoras de esa decisión ¿sabe usted de qué era sinónimo Barrabás Barrabás representaba el crimen el robo los vistos la inmoralidad Barrabás representaba el desorden social Barrabás Barrabás representaba la anarquía Barrabás representaba un río de maldad pero Jesús ¿qué representaba? ¿y qué representa? Jesús representa la paz Jesús representa una vida nueva Jesús representa respeto respeto orden para no avanzas a Jesús no es eso lo que Jesús ha hecho en nuestra vida darle orden tener nuestra vida mire acabo de llegar de Japón los que han ido a Japón saben que es Japón tecnología por todas partes tecnología ciencia tecnología de punta lo último viene y uno se queda admirado con esas ciudades la organización la infraestructura el orden la tecnología aún en las cosas más pequeñas pero tiene una alta tasa de suicidios la paz os debo mi paz os doy no como el mundo la da yo os la doy no se turbe nuestro corazón ni tenga miedo pero cuando le dijeron no a Jesús y le dijeron si a Barrabás te ha aceptado Barrabás entonces todo lo que representa Barrabás se pasea por las calles las casas se llenaron de ese espíritu y de ese ambiente de muerte y de desorden de Barrabás la ciudad y los países nuestros jóvenes están enloquecidos los pueblos están llenos de odio hay odios ancestrales entre los pueblos hay guerra por todas partes hay humo hay cenizas hay carbones encendidos viudas guándanos sangre que corre por ríos pero Jesús dijo ustedes tienen la oportunidad de escoger hay poder en el nombre de Jesús y quiera Dios esta noche que usted reflexione los centros de rehabilitación para drogadictos están atestados pero ellos le dijeron a Jesús no te quede vete vete Jesús desaparece de nuestra vista usted le entrega un tratadito a una persona y se lo hace picadillo si se lo tira en la cara pero el otro día esa misma persona va y se suicida pero ellos le dijeron no queremos nada contigo Jesús desaparece de nuestra escena pero en cambio a Barrabás le abrieron los brazos para el mar y las puertas de sus casas y las puertas de las universidades y las puertas de los congresos o de las asambleas donde están los legisladores le han dicho a Barrabás bienvenido a Barrabás a nuestras asambleas legislativas en cambio le dicen a Jesús vete de nuestras fronteras llévate tu Biblia lejos y usted ve como el mundo cada día va de mal en peor y usted no puede decir que este predicador es exagerado porque usted sabe muy bien por la información que tenemos de periódicos y de noticieros que por el contrario este predicador se queda corto porque el mundo está totalmente desbaratado el mundo agoniza la tierra agoniza la tierra que tan distinto sería este mundo si hiciera un alto en el camino y le dijera así a Jesús ellos le dijeron no pero quiere un pueblo que le dijimos ellos 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 lo coronaron de espinas pero nosotros lo coronamos de gloria que le dijimos son los Oiga esto, escuche, a lo suyo vino, a lo suyo vino. Y los suyos, para que los amigos se den cuenta que yo no estoy hablando cosas aquí, que me estoy en mi mente, de pronto dirán, eso es su mente calenturienta, que le está saliendo, hay cosas que imagina, para que ellos sepan que esto está en la palabra de Dios. A lo suyo vino y los suyos, ¿qué? Le dijeron, no te queremos. Y le cerraron la puerta. Pero si ellos le cerraron la puerta, nosotros le abrimos el... Si ellos le dijeron vete, si ellos le dijeron vete, nosotros le decimos no te vayas Jesús, quédate con nosotros, quédate. Si ellos como trono le dieron una cruz, nosotros como trono le damos el corazón. ¡Aleluya! 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 ¡Oh! ¡Oh, alabanzas! 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 ¡Oh olor avanza a él gracias a Dios gracias a Dios querido amigo Miren Me voy a decir algo En esta noche Si hay amigos allá Les invito a que miren un poquito acá Miren un poquito Miren un poquito Miren un poquito Y el amigo que está prevé De la internet Miren Escuchen Jesús Escuchen Jesús En este momento Les tiende a hacer la mano así 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 Me pregunto Escuchen Escuchen A ver que dice la iglesia Que sabe de lo que estoy predicando Que esta iglesia sabe de lo que estoy predicando Escuchen Si o no hermanos Que durante todos estos 20 siglos Jesús 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 ha tenido su mano así Y cuando alguien Y cuando alguien les tiende a hacer la mano así Eso es señal de que Es señal de que De amistad Si o no Está diciendo Quiero ser su amigo Y en esta noche Y en esta noche En esta noche Jesús Les tiende a usted la mano así ¿Se la deja extendida? ¿Se la deja extendida? ¿Se la rechaza? O ustedes tiene su mano y le dice Jesús Si tú quieres ser mi amigo Yo quiero ser tu amigo Gracias ¿Por qué no? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no te arrodillas ahí donde puedas hacerlo? Y si te queda incómodo Yo te invito a que levantes tu mano allá donde estás Enseñarte que lo aceptas Que lo recibes Y que le dices Sí a Jesús Sí te acepto Jesús Si tú quieres ser mi amigo Yo quiero tu amistad Yo la acepto Y comience a vivir una vida nueva Una vida de bendición Una vida de paz Una vida de cambio De transformación De liberación Permítale a Jesús Que Él nos nivele De esas andaduras De esas cadenas Que atan su alma Pero hay poder en el nombre de Jesús Vamos a levantar nuestras manos Vamos a enfocar el nombre de Jesús Hermano, usted que tuvo la dicha La bienaventuranza De haber tomado la más bella decisión de su vida Permanezca en esa decisión Permanezca, persevere En esa decisión Yo sé que han pasado amigos aquí Claro que sí Los estoy viendo Acá hay amigos Hay hermanos Hay amigos también Que han venido al altar Y espero que allá a través de la internet Usted también incline su rostro Y le diga a Jesús Yo te recibo Yo te acepto Señor Como mi salvador Si otros te han rechazado Yo te acepto esta noche Dios, Padre, Maestro Gracias Adoramos tu nombre Señor Escucha la oración de aquella persona angustiada Escucha la oración de aquel corazón Que quiere tu amistad Señor Oye el clamor de aquella alma Que está al borde del suicidio Al borde de la desesperación Jesús obra a través del poder De tu espíritu Señor